Dios mío tan grande, que se me va a dar los dos pies Desde tu rechazo y desde tu rechazo, porque no soporto y no alquilar, que no a los brazos Y sin hacer cuenta, que se me va a dar los dos, y quiero olvidarte, porque te extrañaste en el rechazo Voy a enamorarme de alguien que no vale nada, y entregarle todo, que no es una equivocada En la lluvia de lágrimas, en la frente de la destrucción, voy a enamorarme de alguien que no me dejó Voy a enamorarme de alguien que no me dejó, voy a enamorarme de alguien que no me dejó Y que te arreglar, que se me va a dar los dos pies Y que te arreglar, que se me va a dar los dos pies Que se me va a dar los dos pies